¿Qué es el avión en el presidente? Porque presentó un desperfecto eléctrico y eso movió a preocupación e incertidumbre y fue necesario que se aclarara que el presidente regresó, el avión, cambió de avión y luego en hora ya de la prima noche se fue. Pero la primera dama que no acompañaba en el vuelo al presidente puso en su cuenta de Twitter que había presentado ese percance que no era un percance mayor, que fue más bien por el protocolo de vuelo que se hubo de regresar y eso se quedó ahí. Y sin embargo, el presidente salió anoche y llegó hoy temprano y todo bien. Sin embargo, a partir de ahí se generaron muchísimos comentarios y especulaciones. En torno a que vi una entrevista que le hicieron a un piloto de, parece larga data y que es una autoridad en el sector. Y él decía que el presidente estaba viajando en una aerolínea que no tiene buena reputación dentro de lo que es el ambiente de la aeronavegación. Que esa aerolínea que alquila aviones privados, ejecutivos, tiene fama de que no le da buen mantenimiento a sus aviones y de que no cuida el vulto, que se lo renta a todo el mundo, que se desmonte un narcotraficante y después el que lo alquila y que llegue primero se va también en él. Entonces, el presidente tiene que ser más selectivo, si eso es así, porque lo que más hay es línea de aviones privados de renta con gran prestigio internacional. Y aunque cueten unos cheles más, es preferible que revisen los contratos con esa aerolínea. Según recomendaba ese piloto, no recuerdo cómo se llama, pero fue esta mañana una entrevista larga que le hicieron y él decía eso. Ojalá que esa parte, los asesores del presidente, lo anoten y se lo hagan saber al presidente, que esa no es la línea más confiable para un presidente de un país, que nos representa a todos y tenemos que protegerlo. Bueno, don Freddy, el presidente ha dicho que él tiene un interés muy especial en cuidar cada centavo de lo que él está administrando, los recursos del Estado Dominicano, que son los recursos del pueblo dominicano. Sí, 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 así no, así no se puede. Los excesos del daño. Yo no creo que un presidente tenga que estar privando el más humilde de la cuenta, el más sencillo de la cuenta. Un presidente a un viaje como ese tiene que viajar cómodo. Y seguro. Tiene que viajar especialmente seguro. ¿Por qué? Porque él va a representarnos, va posiblemente a reunirse con empresarios, con jefes de Estado, con casilleres importantes del área. Va a hacer un discurso posiblemente. Y entonces lo mejor es que llegue tranquilo, en paz, descansado, para que pueda poner lo mejor de sí en lo que tiene que ver con la representación, los negocios y todo lo que haga, todo ese tipo de encuentros y de avianzas que debe tratar de negociar para que el país pueda sacar provecho a ese tipo de eventos tan importantes. Porque la verdad es que, como dijo el presidente de Colombia, viajar a una actividad como esa que implica recursos, tiempo, etc., etc., para solo hacer relaciones públicas no vale nada. Sino que es ir con una agenda que aparte de las relaciones públicas que hay que hacer, también se le saquen beneficios a ese tipo de actividades. Bueno, lo primero es dando una buena imagen de un presidente que tiene una capacidad en el discurso y de que además en los encuentros tiene propuestas atractivas para los diferentes mandatarios y de ahí lograr cosas buenas. Así que eso de que yo me voy a ahorrar 50 dólares. Correr un riesgo altísimo, pero ahorrarse unos centavos. Exactamente. Es más, hay quienes plantean que el Estado Dominicano debiera tener su propio avión ejecutivo. Así es. Que esa es la forma más segura, porque tenemos ahí una fuerza aérea que tiene los pilotos y los técnicos capacitados para ello. Y ahí se le da el mantenimiento al avión. O sea que en un momento dado, el presidente Leónel Fernández estuvo tentado de comprar un avión, pero no le dejaba mucho. Y en un momento se habló de esa posibilidad. Ojalá que el presidente Luis Abinader piense en eso. O en cambiar la aerolínea que está utilizando ahora porque no es confiable, o comprarse una aeronave ejecutiva con capacidad para 10, 12, 15, 16 pasajeros. Así es. Porque a veces hay que irse con un equipo. Sí, sí, o sea que eso debe ser. Sobre la cumbre que se inicia hoy en Argentina, el presidente llegó bien. Él va, creo que le toca un discurso esta tarde en la segunda parte del evento. Y la prensa internacional recoge que la cumbre no va a ser tan rica y concurrida como se tenía planificado. Porque a última hora varios presidentes de la región suspendieron su participación. Comenzando por López Obrador de México. Dijo que no podía ir, que tenía mucho compromiso de última hora. Pero igual hizo Maduro de Venezuela y lo hizo Díaz Canel de Cuba, lo hizo Daniel Ortega de Nicaragua. Prácticamente todo lo de izquierda. Sí. ¿A quién no quieren ver ellos? Y también Digna Boluarte de Perú suspendió su participación. Y Guillermo Lazo de Ecuador también. Es decir que varios presidentes que habían confirmado a última hora suspendieron. Y eso deluce un poco el evento. Sin embargo, la estrella de esa cumbre es el presidente Lula da Silva de Brasil. Es decir que sí llegó en el día de ayer, ya aparecía una foto en los periódicos de anoche de Europa donde el presidente Lula estaba reunido con el equipo de gobierno de Argentina encabezado por el presidente Alberto Fernández. De todas maneras, vamos a ver qué dicen los discursos, cuáles son los planteamientos y vamos a esperar que el presidente Luis Abinader haga lo contacto necesario con esas reuniones bilaterales, con los presidentes necesarios. Especialmente con el de Haití, que no se conocen personalmente, sino que han conversado vía el teléfono. El propio Lula, yo creo que Luis Abinader no lo conoce, hacer contacto con ellos y formalizar la invitación con esos presidentes allí presentes para la cumbre iberoamericana que se va a celebrar en Santo Domingo en marzo. Bueno, habría que ver, don Freddy, cuál fue la razón por la que tantos presidentes decidieron a última hora no asistir a ese evento tan importante para la región y destacar que todos son presidentes de izquierda. Sí. Es que hayan decidido... El de Ecuador es de derecha. Ok. Bueno, pues prácticamente todos exceptuando el de Ecuador hayan decidido no ir, hay que ver con quién es que no se quiere juntar ahí. Hubiese sido un escenario excelente para los intereses de la República Dominicana de unificar criterios y consolidar, digamos, un apoyo unísono de parte de todos esos mandatarios para estimular a la comunidad internacional a que haga lo que hay que hacer en Haití. Dice un análisis del periódico El Confidencial de España, un periódico de índice político-económico. Dice que esa ausencia pudiera deberse a los conflictos particulares que cada país de esos tiene y que Latinoamérica es una región llena de conflictos. Sí. Y menciona, por ejemplo, cómo iba a estar presente la presidenta de Bolivia, la presidenta de Perú, que se le está cayendo el rancho a Haití. Sí, no, ese yo lo entiendo perfectamente porque por lo que pasó con el golpe de Estado y eso. Sí, pero... Hay un lío del carajo ahí. Pero cómo va a estar presente Guillermo Lazo de Ecuador si tiene elecciones el día 5 de febrero, de medio tiempo, y en la campaña han matado 15 candidatos. Una violencia del Caja. ¿Cómo va a estar presente Nicolás Maduro si Estados Unidos le está pagando al mejor postor 15 millones de dólares porque el que le capture, le ayude a capturar a Nicolás Maduro? Entonces, ese hombre va a volar, ¿tiene que pensarlo dos veces? Claro que sí. Y así cada uno de esos presidentes que se excusó tiene problemas particulares. Y esas son las razones que usted esbozó que salió en ese periódico, son más que justificables para que ninguno de ellos quiera ir. Realmente, a Maduro se lo agarra, no lo suelta más nunca. La pasan mal. Sí. El de Nicaragua siempre tiene problemas. Sí. Y, mire, cambiando de tema, en la pausa estuvimos viendo un comercial del Banco de Reservas. Y yo aprovecho la oportunidad para felicitar al Banco de Reservas, que está haciendo una publicidad muy bien concebida. Sí, sí. Con unos argumentos y una vistosidad increíblemente impactante. Esa publicidad que han hecho para promover la oficina comercial del Banco de Reservas en Madrid es increíblemente llamativa y lo pega a usted al audiovisual. No solamente para verlo, sino para oírlo, pero igual sucede con un comercial que es un documentalito pequeño, de una inmigrante dominicano que llega a España y cómo la despide su madre y cómo la recibe otra dominicana porque ella no conoce porque la recibe allá. Eso es sencillamente genial. Sí, sí, sí. Yo quiero aprovechar para felicitar al Banco de Reservas y, en particular, al creativo de la publicitaria que le trabaja. No sabemos quién es, pero no cabe la menor duda de que desde la administración de Samuel Pereira ha habido un cambio en el mensaje que está enviando el Banco de Reservas que definitivamente nadie soporta dejar de ver el anuncio por lo novedoso, por la musicalización, por el mensaje que envía. Nunca habrá la menor duda de que es un genio el que está en eso. Sí, sí. Ojalá que eso sirva de estímulo a otras instituciones del Estado y privadas a que sigan esa línea creativa que es muy interesante. Que, por cierto, es el único... La única institución del Estado, aunque actúa como privado, que el mensaje no es sencillamente loas al presidente de la República. Ah, no, no. Ellos hacen su publicidad institucional. Una publicidad institucional. Miren, el día informativo marca dos eventos importantes que se destacan desde las primeras horas del día, que es el viaje del presidente, de que después del percance, aquí en el avión, cambió de avión y llegó bien allá. Y eso ha estado en la primera línea de la tendencia de las informaciones en las redes y en los tradicionales también. Pero también está el caso de una niña recién nacida que fue subtraída, robada de la maternidad de los Minas el sábado en hora de la madrugada y que despertó la inconformidad de la madre, de sus familiares que hicieron una protesta y la policía movió cielo y tierra hasta que el de Crín. Dio a conocer ese video que ustedes están viendo ahí, donde la niña fue encontrada en una humilde vivienda de un sector de Enagua, allá en la provincia costera. Y que ya fue recatada y que volvió donde sus familiares. Sin embargo, hay una nota discordante con eso que da cuenta de que es una nota que ha hecho Surum, el ex presidente del Colegio de Abogados. No, el presidente del Colegio de Abogados. Ah, todavía. Tiene un tiempito. Es como quien dice el presidente Vitalicio. Sí. Bueno, pues Surum dice que la policía no está hablando verdad y que eso no es así que descubrió la niña, que eso hay que hacerle un peritaje con el ADN y compararlo con el de la madre, con el del padre. A los fines de ver si realmente es la criatura subtraída. Bueno, sí, yo creo que es de rigor hacer eso. Pero la propia madre, o bueno, ahí... No, es que ella no apenas la conoció. Ella parió esa noche. Ah, ok, que fue prácticamente... Sí. Ah, sí, es verdad, es necesario. Bueno, yo creo que precisamente por eso el hospital no le entregó inmediatamente la niña, la recién nacida, una niña, a la madre, porque tiene que hacer ese tipo de investigación. Sí, sí, sí. Determinar si ciertamente es esa a través de un estudio de ADN y también si en ese trayecto que se robaron a la niña porque fue en un macuto que la metieron. Sí, sí, sí. Si esa niña no terminó con alguna afectación. Alguna lesión, sí. Alguna lesión. O sea, esa es una investigación normal que debe hacer el hospital. Pero bueno, no obstante, yo sí creo que esa investigación no debe de quedarse ahí, tal y como dice Zurún. No digo yo que por las razones que esboza Zurún. No debe de quedarse ahí porque hay que investigar más profundamente cómo es que un hospital puede meterse a una persona y robar a su niño. Así es. Eso hay que investigarlo. Hay que ver si hay algún tipo de componente con las autoridades, con enfermeras, con la propia policía, con el propio cuerpo de seguridad del hospital. Eso, todo eso hay que investigarlo. Llegar hasta las últimas para desmantelar cualquier red que se dedique a eso. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que pasa en ese hospital. Eso. En otras ocasiones se ha encontrado a la criatura que ha sido sustraída, pero en otras ocasiones que no. Entonces, hay una práctica reiterativa en ese hospital que ya hay que terminar con eso. Así es. Mire, siempre he sido un admirador del Papa Francisco por la línea crítica que ha llevado desde que inició su papado sobre la falencia que tiene la iglesia, que son muchas. Sin embargo, la mayoría de los papas se han hecho de la vista gorda con esos problemas. Y este Papa Francisco, Bergoglio, como le dicen en Argentina, se ha preocupado por prestarle atención a la queja de la sociedad sobre la falencia de la iglesia. Ayer, ayer, yo viendo el mensaje de la misa dominical, veo que el Papa hizo un llamado a los sacerdotes del mundo para que sean más cortos y precisos con sus homilías de la misa. Porque hay la queja reiterada de que la feligresía se duerme en la iglesia porque dan una humilidad de una hora y la gente se duerme ahí y se va a vacío. Y entonces decía que la humilidad debe tener un mínimo de ocho minutos y un máximo de diez a doce minutos. Que eso es suficiente para hacer un mensaje compacto, que el feligres lo capte y se lo lleve consigo el mensaje. Pero eso fue el domingo. Sin embargo, ayer, el Papa hizo otra crítica, pero más precisa todavía. Dice que está instaurando en los seminarios de formación de sacerdotes un examen psicológico y una validación clínica para evaluar los jóvenes aspirantes a sacerdotes que tengan tendencia pedófila y entonces rechazarlos. Entonces usted sabe que una de las quejas más sentidas de la iglesia es el comportamiento de los sacerdotes, de que atropellan a los niños, se convierten en fiera. Entonces, aunque eso tiene su razón por el asunto del celibato, pero es buena la observación del Papa. Sí, sí, muy buena. Mire, don Freddy, realmente la iglesia tiene un ritual, ese ritual de una hora que aburra cualquiera. Demasiado. Que aburra cualquiera. Y yo creo que esa es una... Mire, yo incluso creo que si se logra, que si se logra llevar a cabo esa propuesta del Papa, la cantidad de gente que va a ir a la iglesia va a ser impresionante. Sí. Y va a recuperar una cantidad impresionante. Porque yo le digo la verdad, don Freddy, yo he ido a misa y la verdad es que se torna aburrida. Hay algunos sacerdotes que logran, por los mensajes que dan, por la forma, el estilo, pues hacer que la misa se torne agradable el mensaje. Pero hay muchos que no tienen esa elocuencia. Entonces, tú le sumas esos rituales, que no es una hora, hay veces que dura más de una hora. Y la verdad es que se torna bastante aburrida. Yo creo que lo importante es que se tenga la capacidad de tener un mensaje de esperanza, de conocimiento, de acercamiento, de paz, ¿verdad?, de armonía, que yo creo que si se logra eso, reducir el tiempo y un mensaje más contundente, se puede lograr más. Así es. Mundo, con el permiso suyo de nuestro televidente, vamos a hacer la paso, a verlo comercial. Pero no se nos vaya, tenemos un contenido interesante para finalizar en Meridiana. ¡Gracias!